Bueno, Gabriel, se aprobó en general la ley Bases, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Están acá en una vigilia desde anoche? Bueno, en un sentido aprevisible, sabíamos que ese gobierno había decidido finalmente habilitar las sesiones porque tenía los votos para eso. Uno puede sorprenderse porque 142 votos es una votación importante en el sentido que el gobierno tiene solo 37 diputados, el Bloque de la Libertad avanza, ha reunido 105 que no son propios. Primera conclusión, para todo el pueblo que está en cuenta de este gobierno, Miray no gobierna solo, Miray tiene apoyos importantes, muy importantes, de otros bloques políticos, incluso algunos de esos bloques que estuvieron la semana pasada en la calle con la marcha universitaria, ahora vienen a hacer una especie de rescate político al gobierno de Javier Miray. Y digo rescate porque el gobierno sintió que la semana pasada que le habían entrado a la bala, fue una marcha muy importante. Y en medio de valerte ese sentido para impulsar los tramos populares y para darle la mano al gobierno, salió a darle un apoyo en estas condiciones difíciles que tenía. Yo entiendo que, incluso que si votasen en particular los artículos que están ahora presentados, todavía tenemos la lucha del Senado. Insisto, no del Senado porque confíe especialmente en el tema del Senado, sino porque tenemos una ventana temporal para hacer una gran propaganda y mostrarle al pueblo argentino que si se aprueba esto, va a ser muy negativo. Reforma laboral, previsional, impositiva. De los trescientos y pico artículos, yo leí todos, ninguno, ninguno es a favor del pueblo. En cuanto a los apoyos que recibe el gobierno, bueno, la UCRB, muchos de ellos que participan justamente de la marcha universitaria, diputados del PRO, ¿qué han podido hablar ustedes con ellos? ¿Les han llevado sus inquietudes? ¿La inquietud de la militante del partido izquierdo? Sí, a ver, nadie es ingenuo acá. Nuestra propuesta ha sido muy clara, nuestras críticas son contundentes, muchas de ellas han sido compartidas por otros bloques, así que si lo han aprobado lo han hecho con conocimiento de causa. Y lo han hecho porque definen intereses que son muy similares a los que tiene finalmente el gobierno de Javier Milay, ¿no? Aquí hay grupos económicos trascendentales, tipo Grupo Techín y compañía, que son los que están realmente detrás de este gobierno e impulsando que esto se apruebe. Ellos que hay una reforma laboral y la consiguieron, que hay una reforma previsional y la están consiguiendo, pero insisto, estamos recién, recién, en la primera fase, falta uno en el Senado. Perfecto, Ayer, muchísimas gracias. A vos, ¿eh? Bien.